Es difícil aceptar que todo tiene un final Que pase lo que pase, ya nada será igual Yo no les creo cuando dicen que ya no estás Si a donde quiera que voy, aún te puedo escuchar Adán Zapata, el número uno Conocí muchos locos, pero como tú ninguno Antes que rapero, te aprecio como amigo Fue un honor haberte conocido Has sido como un hermano de sangre Aunque para muchos eres como su padre Relataste todos tus desmadres Por eso tu recuerdo se mantiene vivo en las calles La vida que llevaste ha sido muy perra Nunca diste pa' atrás porque eres un perro de guerra Bien alto pusiste nuestra bandera Uno por uno les dejaste tu huella Por eso te respeto, lo digo con orgullo Te quiero cabrón, este trono es tuyo Yo en la México lindo, donde están los pitufos Ahí, donde el destino nos condujo Sin ti, nos sentimos solos Nos faltas tú, que fuiste quien nos juntó a todos A mi modo, en el corazón te llevo Reyes del lado norte, en el cielo o en el infierno, perro Es difícil aceptar que todo tiene un final Que pase lo que pase, ya nada será igual Yo no les creo cuando dicen que ya no estás De a donde quiera que voy, aún te puedo escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Es el madafucking drao! ¡Es ma de inferno! ¡Es Monterrey, Nuevo León! ¡La Sultana del norte! ¡Ya! ¡Eh! Ya te la saben, ¿no? ¡Oh! En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón Ando sobre la moneda Aquí traigo carne para esas perras Varios enemigos allá afuera Y yo perdido entre los vicios y la loquera En la cama el más obsceno, más tóxico que el tolbeno En el min no tengo freno, suelto puro fe Neno quiero pacas de dinero El diablo es mi consejero Para que le juego al bueno si esta es la vida que llevo Nada pasa de la noche a la mañana Voy por todo, no quiero nada Madrugada, madrugada tras madrugada Escribiendo, cogiendo y fumando marihuana En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón Todo por ganarme el respeto Respeto Soy rapero de tiempo completo Respeto En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón En el beat le pongo todo el flow De la cuna vas al cajón Sabía que si me esforzaba noche tras noche Un día iba a ser chingón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.